¡Lucharán a una caída sin límite de tiempo! En esta esquina, Máscara Año 2000. ¡Cien caras capitaneados por Rayo de Jalisco Jr. En la esquina contraria, Astro de Oro, Pirata Morgan. Capitaneados por Emilio Charles Jr. Bueno, ya se escuchó quiénes componen las dos cosas. Un cuadrangular increíble. Y a ver de qué cuelos salen más correas, porque hay capacidad en ambos bandos. Los técnicos en medio de un juego que puede ser contra ellos, Miguel Hinares. Así es, Arturo Rivera. Bueno, pues en el sorteo les ha tocado enfrentarse a los hermanos de la Vita. Cien caras y Máscara Año 2000. Capitaneados por el Rayo de Jalisco Jr. Contra Pirata Morgan. Emilio Charles Jr., capitán de su bando. Y el Astro de Oro. ¿Qué va a suceder en esta lucha? ¿Cuántas veces han estado a punto de apostar la máscara cien caras y el Rayo de Jalisco Jr.? Y ahora están como compañeros el pique terrible también del Astro de Oro y el Pirata Morgan. ¿En qué va a terminar esto? ¿Van a respetar el pacto de esta breve sociedad? ¿O en algún momento el temperamento los va a traicionar? No lo sabemos. Vamos a ver qué sucede en esta contienda, esta una caída únicamente, esta batalla. Aquí está Máscara Año 2000 contra Emilio Charles Jr. El martillo al brazo aplicado por Emilio contra Máscara Año 2000. Están en la esquina. Cien caras y el Rayo de Jalisco Jr. Lanzándose ahí unas indirectas, muy directas. Están ya peleando el Rayo y cien caras. El Rayo es el capitán de su bando. Aquí está la contienda. La presa de muñeca, el tirante al brazo. Rompe Máscara Año 2000, se lo llevan. Eres te derribe. Máscara Año 2000 contra Emilio Charles Jr. Arturo Rivera. Aquí está el Rayo de Jalisco Jr. Pues este tipo de sociedades que se mencionan, yo creo que como tratar de plantar rosales en el desierto, no funciona para nada. Y lo que está sucediendo entre Charles Jr. Y Máscara Año 2000, pues pasa a segundo término porque creo que la gente está más entretenida en ver las discusiones en las esquinas que compañerismo ni quena. Así es. Aquí tenemos este duelo entre Emilio contra Máscara Año 2000. El candado al brazo aplicado. Aprieta fuerza aquí, Emilio. Un rudo, muy rudo, con un gesto fiero. Vean ustedes la expresión ahí. Entra. Cien caras se ha metido ya a auxiliar a su hermano a Máscara Año 2000. Ya sabemos que los hermanos Dinamita se apoyan mucho. Aquí tenemos esto. No hay que perder de vista esto. El Rayo le está llamando la atención ahí a Cien caras. Le dice que es uno contra uno, que no se debe meter. Pero vean ustedes, los hermanos Dinamita están aquí aconsejándose. ¿Qué te parece esto, Arturo Rivera? Ignoraron de plano al que es capitán, al Rayo de Jalisco Jr. Le dijo uno al otro, no le hagas caso o nosotros mandamos en este cuadrilátero. Y bueno, pues el Rayo de Jalisco Jr. le dice a Cien caras, ni yo que soy la portera me asomo tanto al Zaguán. El capitán permanece ahí a la expectativa y el que se vete es Cien caras. Está molesto ya el Pirata Morgan porque va a tratar también de apoyar, pues más que al Astro de Oro, a Emilio Charles Jr. En esta contienda de seis elementos hay dos técnicos únicamente. El Astro de Oro en un bando y el Rayo de Jalisco Jr. en el otro. Aquí continúa este duelo, Emilio Charles Jr. contra Máscara año 2000. Ya ustedes a pesar de la Máscara se puede adivinar el gesto de dolor. De luchador se vuelve a meter Cien caras. Y está muy molesto ya el Rayo de Jalisco Jr. allá a la distancia. Vean cómo se apartan los hermanos Dinamita. Aquí los tenemos a estos gigantes de Lagos de Borero, Jalisco. Una brillante carrera la de Cien caras. Primero como técnico, ahora como rudo. Y Emilio va contra Cien caras y lo descuenta. Lo saca del cuadrilátero. Está molesto Emilio Charles Jr. Aquí va al apoyo el Pirata Morgan, el bucanero mayor. Aquí tenemos abajo del cuadrilátero a Cien caras contra Emilio. Claro, se molestó Emilio porque estuvo interviniendo ilegalmente en las acciones. Cien caras. Para ustedes, aquí está Cien caras contra el Pirata Morgan. Ha ingresado ya el Pirata Morgan. Aquí tenemos este duelo. Este Pirata Morgan. Se sale Cien caras. Excampeón nacional de peso completo el Pirata Morgan. Excampeón nacional de tríos. Ha sido también campeón de peso completo del Distrito Federal el Pirata. Aquí está haciéndose de palabras el Rayo de Jalisco Jr. Y Cien caras. Le dice el Rayo a Cien caras que entre Emilio atrás del Pirata Morgan. Se sale ahora el Rayo de Jalisco. Entra Cien caras. Ahí está el duelo contra el Pirata Morgan. Actual campeón intercontinental semis completo del RW al Pirata Morgan. Golpes de antebrazo de Cien caras. Otro golpe más de Cien caras contra el Pirata Morgan. El Bucanero Mayor. El hombre que ha navegado mares con tormenta, mares difíciles. Este Pirata Morgan. Abajo del cuadrilátero. En medio. El hombre que impone la autoridad, Roberto Rangel. Aquí tenemos este duelo. El Rayo de Jalisco Jr. El hombre que torea a sus rivales. Y arranca la esclavación de los aficionados sorprendidos aquí por el Pirata. Un tope en reversa del Rayo de Jalisco Jr. Para ustedes la habilidad de estos hombres. El candado a la cabeza. Va a las cuerdas. El Rayo. Una plancha contra el Pirata Morgan. Para ustedes haciendo fallar al Pirata Morgan. Un ritmo semilento el que impone el Rayo de Jalisco Jr. Aquí se sale por encima de la tercera cuerda el Pirata Morgan. Y se escuchan los aplausos en esta adera Coliseo. Y le dice a Cien caras. Mucho ojo. ¿Qué te parece esto a Arturo Rivera? Que creo que no puede augurarse un buen o un feliz término entre esta tercia. Porque mientras lo técnico, lo candente, lo sabroso, lo puso el Rayo de Jalisco Jr. Cuando terminó la observación a sus compañeros. Así se lucha. Lógico, no les gustó para nada este par de infernales. Aquí tenemos a este Astro de Oro. Llegó como campeón mundial completo Jr. de la UWA. Ha perdido ya el campeonato con el Dr. Wagner Jr. Va a entregar malas cuentas allá en Guatemala este Astro de Oro. El hombre que ha llegado de la tierra del Quetzal. Un ídolo allá en Centroamérica y sobre todo allá en su tierra, Guatemala. Sorprendido aquí por Cien caras. El hombre de la báscara amarilla es el Astro de Oro. Ahí tenemos al fondo, así en cara, las patadas voladoras por la espalda que le aplica el Astro de Oro. Buena campaña ha tenido en territorio nacional el Astro de Oro a pesar de que perdió el campeonato. Ingresa Máscaraño 2000. Va contra Emilio Charles Jr. Formó parte mucho tiempo de la tercia de los destructores. Emilio, inclusive llegaron a ser monarcas naturales de tríos. Un derribe ahí contra Máscaraño 2000. La proyección con las piernas y lo manda a volar Emilio. Y lo espera con una quebradora. Hombre que domina muy bien la técnica, Emilio. También Máscaraño 2000. Los dos militaron en el bando de los técnicos, de los consentidos. Tienen las bases, los cimientos. Y aquí tenemos este duelo en los pasillos. Emilio Charles Jr. persiguiendo a Máscaraño 2000. Y aquí tenemos este duelo en Pirata Borgan contra Cien caras. Vaya lucha la que estamos presenciando. En el sorteo les tocó enfrentarse. Y la lucha es únicamente a una caída. Después tendremos a los triunfadores. Aquí tenemos al Pirata Borgan. El Rayo de Jalisco Jr. se sale. Cien caras algo le dice. Vean ustedes, intercambio de palabras. Sorprenden ahí al Rayo de Jalisco. Y cuidado porque nadie va a ayudar al Rayo de Jalisco Jr. Está solo contra el mundo. Este luchador, el Rayo de Jalisco. Vean ustedes, el Pirata Borgan sujeta al Rayo. Se mete Emilio. El Astro de Oro se molesta con el Pirata Borgan. Porque están atacando de esta manera al Rayo de Jalisco Jr. Dos contra uno. El Astro de Oro, pues es técnico y no le gusta eso. Está en su esquina muy molesto. Y los dinamitas no se meten a ayudar al Rayo. Al contrario, lo dejan ahí. Lo abandonan a su suerte, Arturo Rivera. Aquí sí cabe la frase, no hay compañerito. Así es, Arturo Rivera. Vaya compañeritos que le dieron al Rayo de Jalisco Jr. Con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos? Claro, ustedes, está en la esquina el Pirata invitando al Astro de Oro a que se meta. Pero el Astro dice que no. Bueno, pues aquí se mete el Astro de Oro, pero la va a emprender. Parece ser que contra el Pirata Borgan. Pero atrás está Emilio. Sí, está solo el Astro de Oro y también el Rayo de Jalisco Jr. Vamos a ver si no terminamos esto con tres parejas aquí. No permite Máscaraño 2000 que se salga el Rayo de Jalisco Jr. Lo han dejado solo, lo lleva Emilio a las cuerdas. Un golpe ahí del Pirata Borgan. Se sale ahora sí el Rayo de Jalisco Jr. Intercambio de palabras entre Emilio y el Astro de Oro. Aquí está el Gatepalquejo. Ahora sí va contra Máscaraño 2000. Se pone de acuerdo Máscara con su hermano. Los hermanos Dinamita. Aquí está extendiendo la mano. Dándole la bienvenida a este guatemalteco. Pero vaya bienvenida. Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Aquí tenemos a estos hombres. Dos gigantes. Ahora sí, de los saltos de Jalisco. Da 100 caras ahí contra el Astro de Oro. Sujeta al Astro. Lo patea Máscaraño 2000. Y ahora el Pirata no permite, vean ustedes, que el Astro de Oro se salga del cuadrilátero. Vaya duele este. El Astro de Oro está solo ahí. Dominado por los hermanos Dinavita. Una fresa de muñeca y tirante al brazo. Por parte de 100 caras y la patada al brazo ahí. De Máscara. Le quiere extender la mano a Emilio. Y se da en la mano Emilio y el Pirata Morgan. Se han dado a la cabeza. Se quiere salir el Astro de Oro. Quiere abandonar este cuadrilátero de 6x6. Emilio no se lo permite. Y la gente a la expectativa. Las patadas de los Dinamita y sacan al Astro de Oro. Ahora va el Rayo a protestarles a sus compañeros entre comillas. Ahí está el Pirata. Intercambio de golpes con el Rayo de Jalisco Yurio. A la lona el Pirata Morgan. Lo espera el Rayo. Ahí está el tope en reversa del Rayo. Ahí va los topes. Ahora falla. Se estrella en la lona el Rayo de Jalisco Yurio. Tengo los hirones de castigo el Rayo. Doble Nelson. Las patadas del Astro de Oro. Y aquí va a arder Troya. Las patadas del Astro de Oro contra el Pirata Morgan. Entre los hermanos Dinamita. Ahí están golpeando al Astro de Oro. En malas condiciones el guatemalteco. Vean ustedes la doble palanca. Entra Emilio. Lo sorprende el Rayo. Se lo lleva al toque de espalda. Se están eliminando ya el Astro de Oro. El Rayo se hace cargo de Emilio Charles Jr. Son los capitanes. Y los hermanos Dinamita abandonan rápidamente el cuadrilátero. Y dejan solo en el ring al Rayo de Jalisco Jr. Han ganado la caída. Los hermanos Dinamita y el Rayo de Jalisco Jr. Mal y de malas aquí el Pirata Morgan y el Astro de Oro. Ahora se mete el Pirata y la va a emprender contra el Astro de Oro. Vean lo que sucede sobre este cuadrilátero. Emilio y el Pirata Morgan atacando. Sin piedad al Astro de Oro. La gente le pide al Rayo que intervenga. Entra el Rayo de Jalisco Jr. Aquí está rescatando al Astro de Oro. Vean ustedes ya recuperado ya el Astro de Oro. Y ahí va en ese golpeo contra el Jucaero Mayor contra el Pirata Morgan. ¡Vaya función que estamos presenciando en esta arena, Coliseo! Por todos estos ingredientes, Arturo Rivera, la mejor lucha libre del mundo. Sin duda alguna por Televisa. Y aquí el Rayo de Jalisco sacando la casta por el bando de los técnicos. Charles Jr. ya no siente lo duro sino lo tupido. Pero hacer sociedades de esta naturaleza quizá cuando el promotor las planeó. Creía que alguna nobleza en el fondo del alma de los rudos quedaba. Pero ¿qué va? Este tipo de sociedades entre hombres que aman la maldad como lo hacen los rudos. Quedó demostrado, será siempre letal contra los técnicos que ahora demostraron que son muy buenos. Y el duelo entre Pirata Morgan sigue con Astro de Oro. Quiere el guatemalteco recuperar su cinturón. Y ahí simple y sencillamente los deja el Rayo de Jalisco a la expectativa para ver de qué cuero sale más correr. Bueno pues este es como se dice el pilón. La lucha ya ha terminado. En algunas partes le dicen la ganancia, no le dicen el pilón. Le dicen la ñapa. Un arcaísmo, palabras ya en desuso. Pero este es el pilón. Esto ya es extra. La lucha ha terminado. Ha ganado el Rayo con los hermanos de Irabita. Pero al echarle montón al Astro de Oro intervino el Rayo de Jalisco Jr. Aquí estamos en la baja de la repetición. El tope en reversa y cámara lenta. El Rayo de Jalisco Jr. contra el Pirata Morgan. Los topes. Uno. Dos. Se quita el Pirata y se estrella el Rayo de Jalisco Jr. Aquí están los Irabita. Se hacían cargo del Astro de Oro. Lo trataban de esta manera. Los codazos. Muy acoplados los hermanos Irabita. Aquí se van a la doble palanca a los brazos. Entra Emilio. Sorprendido por el Rayo. Se lo lleva a la lona de esta barrera. Aplica el toque de espaldas. El conteo de los tres segundos de Grant Davis. Y de esta barrera. El Rayo estaba eliminando a Emilio Charles Jr. Que era el capitán del otro bando. Aquí estamos en vivo en esta arena Coliseo de Perú 77. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo.